¡Gracias! ¡Gracias! Muy bonita, muy positiva para mí, yo siempre también aprendo mucho de este tipo de prácticas, para que a todos los jóvenes les haya creado algo a base que les sirva para sus sueños, para sus planes y sobre todo, creo que cuando platicas algo, siempre hay alguien que ha hecho algo distintivo dentro de la función y les ayuda a cambiar algo a algo positiva, no es solo lo que te deseas. Siguiente pregunta. Bueno, yo creo que cada quien tiene que, para poder tener éxito, tienes que arriesgar, no hay otra forma. También, por la misma forma, yo tengo muchos problemas en mi carrera, pero era por arriesgada, no por animarme a hacer algo diferente, a hacer algo poco común. Entonces, yo creo que eso es un adicto muy personal, es algo que nadie puede decirle por alguien más. Entonces, yo creo que las personas que se encuentran juntos en tomar alguna decisión es importante, que vean de veras que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para tener un resultado, para lograrlo. Si no se animan a tomar alguna decisión, pues tampoco iban a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, creo que es algo muy personal, yo creo que les puedo decir que les deseo por un mejor, que sí intenten hacer algo diferente, que intenten hacer algo nuevo, que se animen a arriesgarse, que están en la edad perfecta para arriesgarse, nada va a pasar. Si tienen que volver a trabajar, si tienen que volver a estudiar otra carrera, o si tienen que volver a estudiar de cero, que apenas tienen 22 años y una vida muy larga, entonces, que no tengan miedo de fracasar, los que lo entienden, y si hay que después tener un plan B, o a lo mejor salirte, no de esa otra carrera y empezar algo más seguro, pues también se vale, tienen un tomador o alguien que comete el error, porque se animó a hacerlo diferente, a alguien que se queda siempre con el que hubiera pasado si no hubiera ido por este otro lado, ¿no? Entonces, pues, mi invitación es a que se animen, ¿no? A arriesgarse. La siguiente pregunta, ¿tiene una fila, por favor? Hola, buenas tardes, no hay nada, a Alejandro Juárez, no me preocupé, y te quiero preguntar, ¿cuáles son los objetivos de la generación de la Reino Juárez, de acuerdo, mediante la vocación? Sí, muchas gracias. Bueno, la fundación es un proyecto que inició a un chico, que inició como una familia en Guadalajara, donde daban juntos solamente en la tarde, a niños en una casa, en una coquera, 6, 12 niños. Fue creciendo, cuando yo tomé la fundación, cuando me fui a ser responsable de la escuela, la escuela ya tenía de primero a sexto de primaria, conforme empecé a ganar jornada y a jugar bien y a tener esos fondos para la escuela, decidimos comprar el terreno a un lado de la primaria y hacer la inversión en la secundaria. Entonces, construimos la secundaria y áreas, este, tienen un salón de uso múltiple, tienen una cancha de básquet, y ahora vamos a nombrar una cancha de fútbol 7, que es, este, como digital. Entonces, este, pues, nuestra primera venta es, este, pues, seguir ayudando a sus niños. Es un pasado por momentos muy complicados. Necesitan alrededor de 8 millones y medio de pesos al año, para mantener a los niños, mantener a la escuela, mantenerlos como les queremos mantener. Entonces, estamos en la mañana, una mamá participa, tiene mucho, un desayunador muy grande. Entonces, hay unos niños a calentar, hacen un asillo de calentamiento en el patio, después de la clase. Es un sistema, este, muy enfocado en el arte, en la música, en el baile. Donde aprenden la revolución mexicana con obra de teatro, aprenden los números, este, haciendo, este, alguna canción, algún baile. Entonces, creo que esta es una forma, una manera de educación, este, increíble. Me hubiera encantado tenerlo en chica. Ya hemos visto resultados increíbles, donde ya niños se han desgradado de preparatoria, este, con estudios también ya técnicos, tenemos que ayudarles, pero queremos hacer nuestra meta a largo plazo, pues, también, este, continuar con la preparatoria. Nosotros dicen que los niños, entonces, la secundaria se salgan, y que están buscando una escuela pública, donde puedan continuar sus estudios. Nuestro objetivo es, pues, que en un futuro podamos abrir la preparatoria, para que los niños inicie su escuela, su escuela, bueno, los estudios, desde primero, de la marea, y terminen la preparatoria. Entonces, tenemos que seguir trabajando, los casos aumentan mucho, pues, la cantidad de maestros, el sistema material, y nuevos alumnos. Pero, bueno, nuestra meta es, pues, de verdad, ¿no? Tienen ahí, tengo una página que se puede ver muy bien, que es comentarlo en nuestra.org, para que puedan conocer esta escuela, la fotografía de local, niños, etc. Para que, ¿no? Siguiente pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Al representar a México, a la internacional y a la internacional, ¿qué nos podría decir a los jóvenes que tú lo quisiéramos poner en México? Sí. Bueno, yo creo que, este, lo bonito, no estar en su posición, tener una edad, tengan ahorita, decidir qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren estudiar, el mundo va a estudiar, cuáles son sus planes en el futuro. Se me hace, este, una edad increíble, ¿no? Lo que les decía, afuera de, es muy válido cada quien, las metas que tengan, ¿no? Debemos, cada uno, hacer lo mejor, que podamos todos los días. Eso es algo que, que, se me hace muy importante, ¿no? Que cada quien, entre todas las ganas, todos los kilos, todos los días, para poder, este, mejorar, para poder aprender, para poder madurar, para saber qué es lo que quieren hacer. Ahora, los que quieran llevar un león, los que quieran representar a México, no, pues yo les puedo decir que no hay nada más bonito que eso. que sentir, este, como la responsabilidad, sentir, este, pues como esa expresión, en el buen sentido, de que la gente, pues te está viendo, la gente te, te está echando porras, la gente te está siguiendo, que son las naciones más bonitas que he sentido en mi carrera, como sentir el cariño, el apoyo de la gente. Cuando el frente está a México, pues es algo muy serio, ¿no? Por eso te decía, que hay que portarte muy bien, no tener una imagen limpia, y es, es algo que lo tienes que hacer, ya sea en tu trabajo, en tu casa, en la calle, con la gente, con los amigos, entonces, pues lo que quieras hacer, de veras, pues qué bonito, se me hace una gran responsabilidad, y no hay nada más bonito que la sensación de, de ser orgulloso de ser mexicano, y de representar a tu país, con lo que haces. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Quién hace una tira, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. El saber que la mejor, el mundo aún es cualquier cosa, ¿cómo influye esto en tu vida? El saber que es una mujer, ¿cómo es la vida de alguien? ¿Cómo? ¿Cómo afecta a todos los días? ¿Cómo digo con eso? No, pues es lo mismo que les decía, que es muy importante ser coherente, con lo que haces, siempre, ser el mismo en tu trabajo, ser el mismo en tu casa, ser el mismo en tu deporte, en tu disciplina, si es una gran responsabilidad, creo que cualquier figura pública, pues tiene la responsabilidad, de hacer las cosas bien, porque la gente, está viendo, pero lo más bonito, es tener esa oportunidad, de veras, de que haya una niña, alguna niña, que se diga en ti, y que tengan algo de ser como tú, es muy bonito, entonces, pues yo por eso, cuando hago las cosas, pues trato de ser yo, de hacerlas bien hechas, de hacer muchas más ganas, trato de, de llevar mi imagen limpia, para que la gente, que pueda venir, se sientan, este, tranquilos, ¿no? Es una gran responsabilidad, pero pues es parte del paquete, ¿no? Sería muy fácil, nada más juegas, practicas y ganas, sin tener todo este otro compromiso, de representar a los asocienadores, a los alumnos de comunicación, de hacer, una parte de la promoción, que es tan importante, muchas actividades, muchos compromisos, muchas cenas, muchos hoteles, muchos raves de prensa, muchos viajes, pues la parte difícil, también, va de la mano, ¿no? Entonces, tienes que aprender a, a vivirlo todo, y hacerlo todo con gusto, y hacerlo todo bien, porque si no, no lo escuchan ahí. Siguiente, Siguiente, me gustaría saber, cuál es la siguiente meta, cuál es el siguiente escalón, ¿o ya llegó al...? Hombre, como que ya llegué, pues ahora estamos de tangos, por favor, no, tengo muchas metas, muchas gracias por preguntar, tengo, número uno de mi fundación, es lo que les decía, que me encantaría, que los niños, sigan también, la educación que se merecen, y que tengan nuevas oportunidades, en su vida, estoy empezando, con el diseño de campus de golf, me encantaría, que hubiera campus de golf, primero hecho aquí en México, para que la gente, conozca mi estilo, y también, que la gente, de todas partes del mundo, a México, a conocer mis campos, tengo el proyecto de mi libro, ¿no? que gracias a Dios va bien, pero me gustaría más, hacer un libro, a lo mejor para niños, para la parte infantil, y que todos los recursos, se vayan a mi fundación, ¿no? que sea algo que, que lo trabajemos, con ese sentido, y estoy empezando a la conferencia, estoy apenas aprendiendo, este, no, como vieron hoy, me falta trabajar, pero me gusta compartir, mi experiencia, entonces, tengo muchas metas, ¿no? me refiero de la parte, de competencia, pero siempre dije, que me seguirían viendo, y voy a estar siempre, muy complementada, con el deporte, en nuestro país, ayudando, en todo lo que se pueda, muchas gracias. Otra pregunta, en WhatsApp, por favor. Bueno, ya sabemos, cuál es la meta, ya sabemos, cuál es el, el siguiente paso, que, que Loreal Ochoa, va a alcanzar, la verdad es que, todos nosotros, que lo que hago por todos, cada vez que, llegábamos, que hallamos en predio, en la mañana, y Loreal Ochoa, vuelve a ganar, y Loreal Ochoa, levanta el trofeo, es un, es una inspiración, muy grande para todos, es, es un signo, en que si se puede, aquí en México, entonces, agradecemos mucho, toda la labor, toda la labor, que estás haciendo con los jóvenes, y también queríamos, también le quería preguntar, aparte, del golf, y de la educación, ¿qué sientes que es lo que le hace falta a México, para que toda la gente, en México, de ese paso, se decida, y se atreva, y a tener el barranco, enfrente, diga, ahí es a donde quiero llegar, y voy para allá, que es lo que le falta a México, yo pienso, que es un poco la inspiración, pero, es un signo, así, no. Bueno, lo que pasa es que, nunca nada es fácil, y la gente no va a pasar, miles de excusas, para todo, y también la gente, es muy negativa, y muy económica, ¿no? Entonces, yo creo, y yo, yo más debo decir, que ustedes no, que esta nueva generación, lo que quiere es ganar, lo que quiere es triunfar, lo que quiere es salir adelante, y mejorar, y eso, entonces, no se distraigan, y no, gasten energía, ni tiempo, en las partes negativas, en la parte de la crítica, yo creo positiva, este, siempre, las cosas buenas, de todas las experiencias, y yo creo que es una gran diferencia, si ustedes lo ven así, este, va a ser mucho más fácil, se pierde muchísimo tiempo, y esfuerzo, en la parte negativa, en las críticas, en los más comentarios, estoy hablando, de ustedes mismos, la gente más, de arriba, medio de comunicación, entonces, más bien, ustedes, este, vivan más ligerizos, siéntanse más alegres, más positivos, y que toda esa parte negativa, no, no les gane, es muy importante, que se atrevan a, que aprendan ustedes a mirar, ¿no? o sea, la, a mí me dicen, oye, pero, qué personalidad, o, así, personaje importante, de historias, miras, de cualquier artista, o, o, yo siempre, este, mi respuesta es que admiro mucho, a las personas que están, a mi alrededor, a mi lado, este, yo, ustedes, pues, es muy, este, importante que se sientan ustedes orgullosos, lo también mucho, porque están aquí, porque están echando las ganas, de hacer, este, esta práctica, de hacer este ejemplo, de verdad, de prensa, de que están en el congreso, perfectamente, pudieron, no haber asistido, o a lo mejor estar aquí, pero sin ganas, o a lo mejor ni siquiera haber escuchado, y, tienen que respetar a, a sus amigos, este, la gente que se levanta en la mañana a correr, al gordito que quiere empacar, tienen que poner a respetar a todo el mismo, ¿no? porque creo que eso se ha aprendido mucho, este, cuando puedes admirar, de todo se aprende, a lo mejor te vas a aprender de ella, este, cómo habla, este, con sus papás, que los respetan mucho, tú puedes aprender a lo mejor, este, de cómo se comporta en una situación complicada, puedes aprender de, de cómo organizarte bien en los trabajos, puedes aprender de los de cómo estudian, este, de cómo es responsable cuando a lo mejor se va de fiesta, de todo podemos, este, aprendan a mirar a los demás, para que ustedes sean mejores, para que agarren pocitas buenas de todos, y ustedes puedan ser mejores, ¿no? Bueno. Solo tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Sí? ¿Qué tal, Lorena? Este, quería preguntarte, que en los últimos años, se ha habido una, como que sacan los trapitos, al, sobre todo los deportistas, porque, nos hablaban de darle una gente, en respecto a cada persona, por ejemplo, en los últimos casos, que nos suenan ahorita, de Tiger Group, de Donald Sandstrom, que, por un error, que hicieron en su carrera, o por cualquier cosa, tiraron todo, y, quedaron a, ante todo el mundo, como, unos mentirosos, o, destinos de cosas. Esto, en tu opinión personal, ¿por qué crees que sea? ¿Porque se les sube la fama, la cabeza, porque todo el mundo, los estarían esperando, que hagan un error? O sea, me estoy preguntando, que, en mi opinión, ¿por qué les propuesto, o por qué es la función en los medios? No, siempre, ¿por qué, por ejemplo, Lance Armstrong, no dijo, a todo el mundo, que estaba, haciendo el parado, o por qué crees que, no simplemente, en eso claro, que, si los deportistas, pierden la cabeza, por algunos, y no pueden, este, es decir, la reacción, que deberían tener. Bueno, yo nunca me he metido, en la vida de los deportistas, ni, ni me metería, no tengo opinión, sobre ellos, yo admiro mucho, como pasa el busco, y es lo que admiro, así como les decía, que apenas, admirando a todos las buenas, también mucho, como Lance Armstrong, tiene, ¿no?, su fundación, o para cuantos miles, y miles, y miles, y miles de niños, le hagan, y 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 le hagan, como tú perdonas a tu novia, porque hizo algo, o a tu mejor amigo, porque hizo algo, pues a lo mejor, aprendan, a, a perdonarlos, porque tienen tanta presión, y son, son personas, que han llamado, tanta la atención, están en una situación, muy complicada, ¿no?, por eso les decía, pues admiren lo bonito, pues tiene mucho más, cuando, de admirarse Lance Armstrong, que las que no, ¿no?, porque, él mismo lo dijo, es algo que hacer todos, justamente, ¿no?, entonces, eh, a todos, les vamos a tener, pues son buenas, y los demás comunicación, son, muy, muy buenos, para terminar la carrera, de ir a deportistas, ¿no?, entonces, no se vean, todo lo que, los demás comunicación, y ustedes, más bien, no pierdan, esa capacidad, de admirar a los demás, porque, también lo han hecho, como muy bonito, ¿no?, Bueno, muchas gracias, por su asistencia, damos, por su agradecer, a la doctora, aplausos, 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 Un, dos, tres.